El concurso Bayos Mil Sousa es presentado por Altamira Village, Froiland Paes, Salomé Makeup, El Castillo, Old Tremare, Oscar Rondón, Xtreet, Garbot, Dolce Relax, JM Foodwear, Ikin Margarita Hotel & Spa, El Arabito, VIP Fitness, Aguavista, Ivo Contreras, Hamdela, Agomoda, Pet2Go. Maia Tecao Zara, Margarita Hotel & Spa, El Arabito, Caracas, Distrito Capital, Venezuela Bueno, ya recorrí casi 11 estados de Venezuela Ahora estoy aquí en Caracas, para el gran casting de Caracas Donde voy a seleccionar entre no sé cuántas, creo que 100, 100 y pico de mujeres A ver cuántas me quedo, si 5, 6, 7, 8 Las que hayan buenas Y voy a adquirir mi oficina Que va a ser a partir de hoy aquí en el Hotel Altamira Village Donde estamos cómodamente instalados Y esta noche pues veremos cómo será ese casting Yo espero que sea muy bueno Porque si no es muy bueno, creo que me va a dar algo Así que bueno, para allá vamos Distrito Capital Ubicada en la cordillera de la costa, en la región capital Forma parte de la ciudad de Caracas La capital de nuestra hermosa Venezuela Posee rango federal Y en ella se encuentran asentados los poderes públicos nacionales Cuna de nuestro libertador Simón Bolívar Y actualmente es la ciudad más cosmopolita del país Si quieres conocer gran parte de nuestra historia y sus cimientos Debes visitar el distrito capital Y déjate enamorar por el pulmón de la ciudad El majestuoso Guaraira Reparo Además, por estar muy cerca de las costas del Mar Caribe Podrás disfrutar de un clima único en el mundo Bueno, aquí estoy Con esta maravillosa vista del Ávila de Caracas Que se ve esta tarde, tan bonita Mira, bueno, un poquito de fresco Porque estuve en la computadora viendo La preliminar de Caracas Que fue bien difícil, menos mal que no estuve ahí Si no, hubiera salido loco Se la pusieron bien difícil y me la jurado Estuve chequeando a ver quién Cómo se veían, cómo registraron Porque es muy importante Cómo registrar en cámara O cómo pueden registrar en cámara Después que haya cierto cambio Participar en la segunda temporada Del concurso Bayón Mel Sousa Distrito Capital Ha sido un reto completamente grande Nuestra organización Intermodels Participó en la primera edición Como parte del equipo de producción Pero en esta oportunidad es bastante nuevo Es un reto y es una responsabilidad Que hemos asumido Desde el principio con mucho corazón Y con compromiso Y aquí estamos dando los resultados finales Bueno, es Caracas Aquí siempre se sabe que han salido mujeres maravillosas Los resultados del concurso Bayón Distrito Capital Fueron más de lo que nosotros esperábamos Porque en un principio Solo pensábamos en hacer un pequeño casting Pero cada vez que íbamos haciendo nuestro trabajo Se acercaban más y más chicas Finalmente tuvimos un grupo de más de 300 chicas Que participaron en nuestro casting Y teníamos un grupo de 101 candidatas Que finalmente se reduce a 85 Espero impresionarme Ahora la noche cuando voy a ver las 25 Y que yo creo que no voy a seleccionar 5 Creo que van a haber más Sospecho que van a haber más Pero mientras sigo viendo mi Ávila Que se ve tan bello En esta tarde maravillosa Si me preguntan que si en mi grupo de candidatas Está la ganadora de la segunda temporada Diría con el corazón en la mano que sí Que espero que una de ellas Y una de las chicas que quede seleccionada Quede siendo una de las ganadoras del certamen nacional Pero si eso no sucede Una cosa que siempre les he enseñado como herramienta Es que no se trata solamente de lograr las metas finales Sino de disfrutar el camino que estás viviendo Y el que estás emprendiendo Si disfrutas cada paso que das Simplemente ya te tienes que sentir una ganadora Y no necesariamente eres una perdedora Por no llevar una corona en la cabeza Pues no sé si la ganadora va a estar Entre ese grupito Que seleccionó en Caracas Espero que las que traje del interior Se pongan, como dice aquí en Venezuela Las pilas Para que Sobrepasen A las bellezas de aquí de Caracas Mientras, esperemos a ver qué pasa Porque lo bueno va a empezar después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegada del Sar de la Belleza A la noche de gala ¡Suscríbete al canal! 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 El desfile fue un poquito más rápido porque el otro está un poquito lento y si este desfile iba a ser igual que el otro, iba a tener que tomarme algo para no dormirme porque iba a ser muy aburrido. Otra cosa, después que Stephanie Gutiérrez fue a mis universos con el pelo liso largo, aquí hay muchas cosas en el mismo liso y esta no sabe que si quedan, yo voy a ir a exportar a meterle tijeras, porque eso te haya pasado de moda y eso está requetevisto, salió 150 candidatas a mis universos con los pelos listos hasta aquí, después de Stephanie y ya esto no es nada nuevo. ¡Gracias! 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 Clasificada Hola, soy Sharon Frontado, tengo 22 años y actualmente soy estudiante de estudios internacionales. Nací aquí en Caracas el 18 de diciembre de 1998, viví en una familia dividida, mis padres se separaron a los 11, 12 años, viví con mi papá y mi abuela y mi hermanita durante muchísimos años y actualmente vivo con mi mamá y mis hermanos. Clasificada Hola, soy Teresa Vichachi, tengo 23 años, soy de la ciudad de Caracas, vivo con mi familia, mi mamá, mi papá, mi abuelo y mi hermano. Me encanta estudiar, soy estudiante de turismo, hago cursos de doblaje, animación, animación. Me encanta todo este mundo de la comunicación. Gracias. Clasificada Hola, hola, yo soy Valeria Llanes, tengo 18 años. Soy estudiante de comunicación audiovisual. Vivo con mi mamá, con mi hermana, mis dos perros. Soy una persona sumamente familiar. Me gusta estar mucho con mi familia. Clasificada Clasificada Hola, soy Katherine Blanco, soy la directora de comunicación social. Soy de Valencia, de Estado Carabobo y desde muy pequeña me ha llamado la atención el mundo del modelaje y del entretenimiento. Clasificada 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 Tengo un emprendimiento de pequeños y mis hobbies son, me gusta el pole dance, la repostería y escuchar música. Clasificada Hola, soy Andrea, tengo 23 años Nací el 25 de octubre de 1997 Soy de un pueblo llamado El Jarillo ubicado en el estado Miranda Clasificada Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Crown Tengo 19 años Soy estudiante de Comunicación Social y vengo de la costa oriental del lago Algo que me encanta es ser Zuliana Me encanta mucho su gastronomía la idiosincrasia, sus clientes, los religiosos que somos Yo soy muy devota de la Virgen de Rosario y de la Chinita Clasificada Hola, yo soy Roxiel Sánchez, tengo 22 años Actualmente estudio psicología Y lo más bonito es que nací el 30 de diciembre del año 1998 Clasificada Hola, yo soy Mariel Mendoza, tengo 22 años y soy de aquí de Caracas Estudio idiomas modernos Estudio idiomas modernos Me gusta estudiar idiomas modernos porque me gusta aprender muchos idiomas y quisiera poder viajar alrededor del mundo y poder comunicarme y aprender de muchas culturas También trabajo y me gusta hacer deporte, me gusta la gimnasia Me gustaría poder aprender a tocar piano y cantar Clasificada Sabrina Aranek, tengo 22 años Nací el 5 de mayo de 1999 Nací en Mérida en una familia muy pequeñita pero realmente especial Crecí con mi madre, mi hermana y mi abuelo Desde mis 8 años inicié mi formación como montañista y bailarina de ballet clásico y en el modelaje Me encanta realizar actividades como cortometrajes, publicidad y propagandas Gracias a mi carrera universitaria de educación básica integral mención lenguas Creé un taller educativo de reforzamiento escolar Siempre realizo labores sociales con mi mamá y con los niños de bajos recursos y los niños del hospital También soy promotora de ejercicios para la salud y asistente administrativo Viví un año en la Ciudad de México donde logré hacer un prepagótico de nutrición Y bueno, acá estamos ¿Por qué el concurso Biosmel? Para mí participar en este casting de Distrito Capital ha sido absolutamente todo un reto pero me lo disfruto, me lo gozo cada paso que doy Es lo que amo, amo estar acá Desde siempre he querido estar en un concurso más extrovertido donde de verdad se demuestre la transparencia de una persona y considero que esta organización te permite ser quien de verdad tú eres Fue algo tan innovador, tan nuevo, tan importante para mí que estar allí en ese concurso me hizo sentirme y completarme como modelo Considero que es lo que me faltaba para darme a conocer y que el zar de la belleza te prepare considero que es un honor Quise formarme aquí porque no hay nadie mejor que me pueda guiar como el zar de la belleza, como el Sousa Tengo apenas 19 años y yo lo que quiero es proyección yo lo que quiero es ser famosa y creo que esta va a ser la plataforma para llevarme a eso Fue bastante difícil llegar hasta aquí de hecho pensé en abandonar por situaciones económicas pero lo que es para ti o sea, ni porque te quites, ni porque te pongas es para ti ¿Qué importancia tiene para ti ser preparada por Osmel Sousa? Osmel Sousa es una imagen para todas las niñas venezolanas de crecimiento, de transformación de conocer nuestras capacidades, nuestras aptitudes y creo que estar acá frente al zar de la belleza es un sueño hecho realidad y estamos acá para aprender de todo lo que él tiene por darnos y por mejorar en cada una de nosotras Tiene un ojo clínico espectacular que solamente él lo va a tener por eso estoy aquí porque él confió en mí vio algo que no todos han visto ¿A qué le tienes miedo? Tengo miedo de fracasar por eso día a día me preparo día a día soy constante día a día quiero salir adelante y demostrar que sí se puede a pesar de cualquier adversidad Yo le tengo miedo a seguir perdiendo personas hace poco perdí a mi mamá y yo creo que las cosas más dolorosas que hay en alguien es perder personas Le tengo miedo a morir y no haber realizado los sueños que tengo Desfraudarme a mí misma a pensar que puedo lograr hacer algo y no poderlo o dar mucho de mí y no estar conforme con eso a eso principalmente es lo que le tengo miedo ¿Cómo te sientes compitiendo contra una transgénero? Bueno, yo opino que las transgénero pueden estar aquí, ¿por qué no? Yo pienso que la inclusión es importante Yo creo que tenemos que darle la libertad a todos Sí, tienes razón Margarita actualmente está concursando una transgénero que por cierto la conozco se llama Sofía muy buena amiga de que soy de Margarita tuve la oportunidad de conocerla y de saber también que a pesar de que su género no sea hombre es una mujer completa y una persona que se asemeja tanto a nosotras las reinas de belleza que por qué no darle la oportunidad y darle el placer de estar con tantas mujeres que no hemos preparado en este concurso tan importante como lo es el concurso Bios Mel Sousa que está ahí para mi formación gracias a ella soy lo que hoy día soy y está también mi hermana que es mi ejemplo a seguir esa hermana que ha estado ahí para mí para cada locura para cada sueño que deseo cumplir y mi abuelito que falleció hace cinco años pero sin duda alguna fue mi padre mi hermano, mi amigo un ser especial siempre realizaba labores sociales yo siempre me asomaba en el balcón para ver la casa abajo y él siempre estaba con alguien de la calle lo estaba bañando le estaba dando comida o lo invitaba a que lo acompañaran en el desayuno mi abuelo fue una figura realmente importante para mí y sin duda alguna sé que hoy día es ese angelito que me guía y me orienta y siempre está ahí para mí mira, mi mamá es la persona más fuerte que conozco es un ejemplo a seguir para mí es un ejemplo de constancia de dedicación de amor ella tuvo cuatro hijos y es la persona más increíble que conocí es mi apoyo para absolutamente todo en esta vida bueno, la verdad sobre mi familia yo no soy muy apegada con mi familia nunca lo he sido de hecho, cuando estudié también viví un tiempo con una tía luego viví con mis abuelos ahorita vivo sola y ha sido un poco difícil en cuanto a poder distribuir el tiempo en poder estar con mi familia o tener que trabajar o tener las pautas con el concurso vengo de una familia muy grande y una cultura que me encanta de raíces árabes mis cuatro abuelos son sirios y es algo que me llena de muchísimo orgullo porque tuve la oportunidad de ir a ese maravilloso país antes de que pasara por tantos problemas y conocer tanto a mi familia como muchas cosas de la cultura que hoy día llevo en mi corazón porque sé que probablemente no pueda volver a visitarlos pero siempre voy a llevarlo en la mente como una de las mejores experiencias de mi vida ¿Qué venderías de tu país? Bueno, Venezuela es un país con nombre de mujer y yo le vendería a la gente que lo primero que tienen que ir cuando vengan a Venezuela es a Canaño o sea, es un lugar que tú sientes una paz y una tranquilidad bellísima si vienen a Venezuela el primer lugar que tienen que ir es a Canaño mira, yo recomiendo mis empanadas me encanta la cocina o sea, hacer unas divinas empanadas y cuando llegué aquí a Caracas hacer las empanadas como una margariteña que suene así que se abombe yo creo que eso es una de las cosas que más me he sentido orgullosa Plato venezolano considero que el pabellón es increíble la arepa me fascina no debería decirlo pero me encanta la arepa frita las empanadas me fascinan bueno niñas, bienvenido al concurso las niñas de Caracas ¿cómo se sienten? después de haber sido seleccionadas excelente ¿qué les pareció el evento anoche? ¿cómo se sintieron? ¿bien? bueno, los nervios siempre son importantes pero hay que saberlo dominar ¿y todas son de Caracas? no yo no yo no, yo soy del Zulia ¿del Zulia? sí ¿y por qué viniste a competir aquí? ¿no competiste en el Zulia? bueno, es una historia un poquito larga cuando en el 2018 yo quería participar en el Miss Venezuela pero usted renunció entonces, no sé yo sentía que se iban como que todos mis sueños sí, en serio y cuando este ocurrió el evento de la primera edición del concurso tuve la oportunidad de verlo y dije, no me voy a esperar a verlo a ver qué sucede y nada, me metí por aquí yo soy de Margarita pero niña yo estoy todo va a seguir en de lejos ¿qué te pasó? yo estoy aquí primero porque el concurso de Margarita fue muy rápido también fue en muy poco tiempo y mi sueño siempre quería estar aquí en Caracas con las mejores que en cada este no, la verdad que yo considero que Caracas tiene mucho talento profesores increíbles pero ustedes viven las que ustedes están viviendo aquí sí, yo no yo creo que yo tengo mi familia aquí bueno, una pequeña familia ¿y tú? ¿tú Maracucha? sí, yo estoy viviendo aquí yo no vivo aquí ¿no? vengo de Valencia nos conocimos en el concurso en Carabó ah, tú eres aquella ajá yo y yo ah, tú eres aquella sí, claro que sí y obviamente me va a desaprovechar la oportunidad sí, porque ella estaba en el concurso de en el casting de Valencia como público y yo le había dicho ay, pues te yo, Isabel ¿por qué no metiste a aquella niña? está tan bien ah, no sé que tú 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 entonces yo la llamé le dije bueno, niña entonces vete para Caracas para que estés en Caracas y que estudian así importante ¿quién estudia comunicación social? yo soy licenciada ¿y por qué tú estudias comunicación? ¿qué es lo que te gusta? bueno, realmente la carrera ha evolucionado mucho entonces eso me ha ayudado también a mí a desenvolverme correctamente no nada más en la parte del entretenimiento y de la televisión o de los medios de comunicación tradicionales sino que han evolucionado y nos han enseñado también a irnos a las redes sociales y poder tener una buena base al igual que obviamente comunicarnos correctamente es una carrera que te brinda demasiadas herramientas y eso es lo que me gusta yo trabajé en periódicos yo fui cronista social 20 años sin saber escribir porque me decía que yo no sé escribir y entonces un día como no sabía escribir yo inventé poner muchas fotos yo decía no, a la gente a la que le gusta es verse en el periódico fotografiado pero no que diga en la fiesta estaba fulanito mecanito porque eso es como fastidioso entonces yo ponía muchas fotos y poco texto y un día estaba haciendo un texto y grité ¿con qué B se escribe tal cosa? y por allá me gritaron ¿con B de vaca? ¿y con qué B se escribe vaca? ¿con la chiquita o la grande? y aquí te nos cuentas una anécdota y quería contarle yo decidí estudiar educación básica integral mención lengua y escritura porque desde muy pequeña también me costaba muchísimo aprender a leer y a escribir y no me gustaban los libros pero hoy día me encantan los libros de sagas escribir y uno de mis sueños es escribir un libro de ciertas experiencias de mi vida y gracias a eso creé un taller educativo donde doy reforzamiento escolar a niños de mi comunidad que trabajan recursos estudié también administración en empresas y soy promotora de ejercicios para la salud pero fíjate que yo yo nací en Cuba y vine aquí a Venezuela de 14 años yo a duras penas a duras penas llegué a sexto grado y yo siempre tuve carita de yo no fui de Angelito pero por dentro no era ningún angelito me las ingeniaba para copiarme y bueno me dediqué a esto y yo creo que Dios me dio esa habilidad para esto y para el otro no yo creo que tengo que ganar esto porque desde los 17 estoy esforzando mucho para esto he tenido una preparación me estoy preparando con mi cuerpo he ido a clases de pasarelas de oratoria estoy en el gimnasio estaba pesando 70 kilos ahorita yo estoy en 59 y ha sido un esfuerzo yo creo que todas quieren ganar pero yo no quiero ganar el concurso para mí es como o sea yo lo vi en el año pasado y más que cualquier otro concurso siento que aprendes muchísimo aprendes toda la experiencia todo lo que usted nos enseña todo y bueno yo no tengo nada de experiencia en todo esto del moldaje y que mejor que me enseñes y que mejor que vivir la experiencia como en nosotros bueno comparto la misma la misma opinión que mi compañera este ya fui modelo ahora quiero sacar esa reina que yo interna que sé que la llevo que la tengo y estoy en el lugar perfecto porque ya vieron las cualidades que tengo y estoy en el lugar de algo entonces y así de nada no, fueron seleccionados ayer entre casi 80 ¿no? 85 y yo estaba pendiente de cuál era la que tenía esa eso que después lo voy a decir yo quiero ganar porque más allá de la historia de Venezuela yo quiero ser parte de tu historia yo quiero ser parte de la historia de Manuel Sonsa y quiero estar entre tus reinas estoy feliz de conocerte y de estar aquí y sobre todo estar con mis compañeras de haber ganado para mí es una persona muy importante pero para eso tenemos que dar mucho las orejas ¿eh? hágalo porque es el mejor en lo que hace bueno cada uno de ustedes tiene algo algo especial y por eso y por eso fueron seleccionados y entonces claro ahora empezar a trabajar esa parte especial yo creo que va que va a ser un grupo muy fuerte sobre todo el de ustedes que yo confiaba en que de aquí iban a salir más de cinco buenas candidatas bueno pues este bueno pues este fue el casting número 8 el de Caracas ya tengo 50 participantes faltan todavía tres castings más para ya tener el completo de las participantes al concurso entonces ya saben lo que tienen que hacer suscríbanse a mi canal de YouTube donde van a ver todas estas bellezas todo lo que van a aprender pero sobre todo ustedes saben lo que tienen que hacer ¿no? tocar la campanita creo que puede haber algunas que se pueden trabajar esto es una novela quiero ser la protagonista de esta novela la campanita la campanita la campanita a la campanita El concurso Bayos Mel Sousa fue presentado por Altamira Village Froilan Paez Salomé Makeup El Castillo Oltremare Oscar Rondón Xtreet Garbot Dolce Relax JM Foodwear Ikin Margarita Hotel & Spa El Arabito VIP Fitness Aguavista Ivo Contreras Hamdela Agomoda Pet2Go